Amigos, a continuación nos trasladamos hasta la ciudad de El Alto. Por supuesto, también estaremos revisando información que ya se está generando en la urbe alteña. Los detalles con nuestra compañera de trabajo, Nora Mamani. Adelante, Nora. Es un gusto poder saludarla. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días desde acá, en la ciudad de El Alto. Bueno, informarles a esta hora de la mañana que la urbe alteña se encuentra totalmente paralizada. Esta por las movilizaciones que existen a esta hora de la mañana, distintos sectores ya están iniciando con las marchas y también, de alguna manera, están ya paralizando el tráfico vehicular. Hablamos de la marcha de las personas con capacidades diferentes, que tenemos que cerca de las 11 de la mañana estará llegando ya hacia la ceja de la ciudad de El Alto. Por otra parte, también está la movilización de las personas de la tercera edad, quienes en este momento también ya se encuentran por el sector del viaje. Ellos han anunciado para esta jornada una alfombra humana. Ellos están pidiendo el incremento de la renta de dignidad de 250 a 647 bolivianos. Asimismo, también, los vecinos del distrito 12, más de 500 personas en este momento ya están movilizados, están por el sector del 6 de marzo y, de alguna manera, también no están ya permitiendo la circulación de las movilidades. La policía también se encuentra en distintos lugares, la avenida 6 de marzo y la avenida Juan Pablo II para, de alguna manera, también garantizar la libre transitabilidad de las personas. Eso es lo que podemos informarles, Lorena, desde la ciudad de El Alto, así que a tomar sus peticiones, a quienes recién van a salir de sus clases a prever, sobre todo, estas movilizaciones, ya que la avenida 6 de marzo y la Juan Pablo II al momento se encuentran totalmente paralizadas. Nora, por favor, en cuanto a la primera información, ¿cuál sería el estado de salud de todas aquellas personas que continúan en esta caravana? Entendemos que ya ha habido también diferentes bajas, si vale el término, porque ya ellos han marchado varios días. Y, bueno, en este punto entendemos que la marcha se encuentra por el sector de Ciencata y estaría llegando a la ciudad de El Alto, cerca a las 11 de la mañana. La intención de ellos es bajar hasta la sede de gobierno, hasta la Plaza Murillo, y de alguna manera también ser atendido principalmente por el presidente Evo Morales, ya que los ministros también han hecho todo lo posible, han estado ya también en diferentes sectores, en el recorrido de la marcha, también intentando dialogar con este sector. Bueno, reiterar también que a la altura del teaje ya las personas de la tercera edad se encuentran realizando ya su movilización. Ellos van a repetir una alfombra humana y, bueno, esperemos de que esto no vaya a ser a mayores y de alguna manera se pueda habilitar también esta vía. Sin embargo, la policía ya también se encuentra en aquel sector. ¿Esto con el fin de evitar que exista algún conflicto? Exactamente, lo haré, y sobre todo que se garantice la libre transitabilidad para todas las personas.